La coalición La Alternativa presentó el martes pasado su fórmula presidencial para las elecciones de octubre. Está integrada por Pablo Mieres y Selva Andreoli. El primero es senador y líder del Partido Independiente. La segunda integra Navegantes junto a Esteban Valenti, escindidos del Frente Amplio, se definen como Desencantados. Selva Andreoli aceptó ser candidata a vicepresidente, pero con la mente puesta en lo que se aguarda sea un gobierno sin mayorías parlamentarias, tanto si lo encabeza el Frente Amplio como si lo hace alguno de los partidos tradicionales. ¿Cuál va a ser su aporte a la campaña de La Alternativa? ¿En qué temas pone el acento esta mujer, la primera en una fórmula presidencial en esta campaña? Vamos a conversar en los próximos minutos con Selva Andreoli. Selva, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Bienvenida yo a este lugar hermoso y muchas gracias por la invitación. Curiosamente, Selva no ha estado nunca acá, pese a que Esteban viene todos los jueves. Nunca me contó que era tan lindo, si no hubiera venido a buscarlo. Selva, esta es su primera campaña electoral por fuera del Frente Amplio. En las anteriores, en todas las que participó, siempre estuvo del lado de la izquierda. ¿Cómo procesa esta nueva realidad? Bueno, sigo estando del lado de la izquierda. Soy una mujer de izquierda, me reivindico como tal. Lo que sí estoy es del otro lado del mostrador. Antes lo que hacía era, trabajaba en lo que serían las campañas desde el punto de vista productivo, de piezas, de estrategias, de conceptuales. Y ahora estoy, de alguna manera visible, creo que forma parte de la visibilidad que hemos venido conquistando las mujeres muy poco a poco en un país como el nuestro, que es bastante conservador. Ayer veía las cifras de cifras sobre una fórmula paritaria. Me sorprendía que Esteban decía, bueno, pero no son tan pocos. Pero en realidad es prácticamente la mitad de la población la que considera viable o acepta una fórmula paritaria. Creo que en este país todavía no sé si estaría pronto para que una mujer sea candidata a la presidencia. Lo digo porque hay candidatas a la presidencia en distintos partidos y me parece que todavía estamos lejos. Ya hablaremos de eso, pero mi pregunta apuntaba al principio a esto, a la nueva ubicación en el tablero político. En el escenario. Usted fue comunista buena parte de su vida hasta los años 90. Después, según contó, ha votado a la lista 738 de Alianza Progresista. Siempre. Y ahora sale del Frente Amplio. Ese paso, ¿cuán traumático fue? Fue duro. Fue duro porque uno es, no solamente es un bicho político, sino que también es un ser humano que genera relaciones humanas, amistades. Y además que ha compartido con algunos de los compañeros que hoy siguen estando en el frente situaciones complejas. Y cuando uno corre riesgos y comparte situaciones complejas, creo que se anudan mucho las emociones, pero no siempre, bueno, hay un momento en que hay que romper. Esto es como... ¿A qué alude con situaciones complejas? Situaciones complejas, bueno, en el caso concreto nuestro, en el caso del Frente Amplio, cuando era militante del Partido Comunista, yo fui exiliada, milité en la época de la dictadura, hasta el año 76, que fue la época en que tuve que irme. Y luego, cuando retornamos, volvimos a trabajar también en el exilio, ¿no? Estuve militando, obviamente, pero cuando volvimos también trabajamos juntos en el voto verde, porque fui los que hicimos la campaña del voto verde, después los que hicimos la campaña de Tabaré, etcétera. En algunos casos, esas situaciones complejas estaban vinculadas a... En todos los partidos hay crisis. Y en todos los... Digamos, y hubo crisis en el Frente Amplio. Recordemos la renuncia de Liber Sereñi en su momento. Recordemos otras instancias donde, bueno, se dieron... Nosotros votábamos dentro del Frente Liber Sereñi, quisimos dentro del Frente Liber Sereñi cambiar la situación que yo considero no democrática del Frente Amplio en su funcionamiento. El famoso plenario, que las bases en realidad están copadas por sectores que en algunos casos tienen votos, pero en otros casos, como el Partido Comunista, no tienen prácticamente votos, sin embargo, tienen mucha incidencia en las decisiones del Frente, ya que el Frente no trabaja con convencionales, trabaja con el plenario como estructura. Y nunca tuvimos la posibilidad de torcer el estatus quo que estaba preestablecido. ¿Qué fue lo que desbordó el vaso? Y desbordó el vaso la convicción de que no se puede apañar la corrupción, ni se puede apañar la falta de ética en la política. En el año... En febrero de 2016, a pesar de que no nos fuimos en esa época, yo todavía seguía ilusionada con que, bueno, que tenía que seguir apostando, etc. Y lo hacía desde el ángulo de la crítica, porque en realidad hay que ser coherente en la vida. Si uno piensa que una cosa está mal, y trabajo también en medios, es decir, hay que plantearlo. Así como defendí lo que estaba bien, con mucha pasión, también critico lo que está mal. Y el plenario de febrero del 16, donde los compañeros, casi en su inmensa mayoría, casi por unanimidad, creo que hubo 14 votos nada más, de abstención, no votos tampoco de sanción, es decir, que para mí la abstención ahí tampoco cuadraba. Yo diría que por unanimidad respaldaron a Sendik en una mentira que la gente sabía que era una mentira. En aquel momento el tema era básicamente su título de licenciado. En aquel momento era su título de licenciado, más sus medallas de oro, etc. Y de verdad que la gente sabía, había gente que sabía que esto era falso. De verdad que era un show mediático y apuntaba a que eran los medios de comunicación, o el propio presidente Vázquez dijo que le estaban haciendo bullying a una persona y lo mantuvo a su lado. Y antes ya, cuando no nombra vicepresidente, se sabía del desastre de la gestión de ANCAP. Porque eso lo quiero aclarar, se sabía, no es que nadie se cayó y ocultó. Algunos compañeros dicen, bueno, ¿y por qué no lo dijeron antes? Sí, sí, se sabía, había menos pruebas que las que hubieron después de la investigación, de la investigación parlamentaria, pero ya, digo, las cosas estaban cantadas. O sea, el caso Sendik, con sus distintas manifestaciones, termina siendo efectivamente el motivo que lleva... El caso Sendik y el respaldo que hizo unánimemente el plenario y compañeros míos de toda la vida a una situación que efectivamente estaba reñida con la moral y que no tenía nada que ver con los principios frenteamblistas. Demoró, pero finalmente Sendik quedó afuera. Sí, pero quedó afuera e incluso... Cuando ustedes ya se habían ido, ¿no? Fue poco después. A ver, sí, poco después fue a solicitud por una conveniencia electoral de los propios compañeros que antes lo habían apoyado. Es decir, este cálculo electoral no va con lo que nosotros pensamos que son los principios de la izquierda. Es un cálculo que se hace por conveniencia y no por justificación ética. De todos modos, con esa consideración grave que ustedes le adjudican al caso Sendik y sus derivados, a la forma como el Frente Amplio se plantó ante esas denuncias de corrupción y ante un título falso. En fin, dar el paso, salir, no debe haber sido algo sencillo. Sobre todo teniendo en cuenta esa trayectoria de la que hablábamos recién. Deciden crear un nuevo grupo, navegantes. ¿Cómo lo definen? Bueno, no hay que definir las cosas por lo negativo. Pero igual voy a empezar a decir que somos desencantados del Frente Amplio porque casi todos nosotros venimos de ser militantes, algunos expresos políticos, militantes de la clandestinidad. O sea, somos prácticamente todos ex-Frente Amplistas. Ahora se están sumando personas que vienen de otras tiendas que también vienen desencantados de la política. A mí me resulta absurdo que Mujica... ¿Usted dice que navegantes están recibiendo desencantados de otros partidos? Sí, gente que está desencantada de la política. Incluso gente que decía, por ejemplo, me pasó en el acto, uno de mis colaboradores, a quien yo quiero mucho, pero ya no está trabajando conmigo, me dijo, bueno, se me vuelve a abrir un panorama porque mucha de la gente que siempre trabajó conmigo, paradójicamente, en esta elección iba a votar anulado, iba a romper el voto. Y son gente joven. Y yo me pongo a pensar y digo, si la política como instrumento de cambios pierde credibilidad en la gente, ¿a dónde vamos? Entonces, para mí me parece que es una cosa grave esta falta de confianza en la política. Y decir, me parece absurdo esta nueva incursión de Mujica y sus legisladores jóvenes con 16 proyectos de ley, que de verdad es como una cachetada pública, ¿no? Bueno, pero entonces, en primer lugar, desencanto. ¿Y qué más? ¿Qué otro elemento para definir navegantes? Desencanto y una actitud constructiva. Es decir, una cosa es estar en un lugar, criticar, no poder hacer nada y quedarse cruzado de brazos e irse para la casa. Y otra cosa es salir como salimos nosotros a la intemperie y decir, bueno, vamos a aportar. Vamos a decidir aportar, a sacrificarnos, porque no tenemos nada, nada que nos ampare, que nos ampare desde el punto de vista ni siquiera financiero, porque no tenemos ni apoyo siquiera de la Corte en esta nueva batalla. Ah, claro, no tienen apoyo de la Corte, porque como no votaron en las elecciones anteriores, no recibieron adelanto de voto por una eventual votación, etc. Y tú sabes que las campañas cuestan plata, ¿no? Entonces estamos en esta fase de creación de un grupo que aporte una mirada diferente sobre algunos temas, que pueda también aportar sensibilidades distintas sobre temas que hoy por hoy preocupan a todos los uruguayos, y que, sin embargo, hasta ahora, con las mayorías aplastantes dentro del Parlamento, que yo creo que le hicieron daño a la izquierda, nosotros podamos formar, construir una especie de cuña en esa torta del Parlamento y que aporte. Porque yo digo, a ver, en octubre se elige presidente, pero también se elige un poder muy importante para todos los uruguayos. Del Parlamento salen las leyes que atañen a tu vida, a la mía y a la de todos los ciudadanos, que algunas estamos de acuerdo y otras estamos en contra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incidir en esta fase de nuestra vida, que ya es corta porque tenemos más pasado que futuro? Y el otro día yo decía, bueno, en estos años que me quedan por vivir, es una apuesta de sacrificio, yo lo sé, de esfuerzo, pero una apuesta, un desafío interesante. Ahora, uno de los defectos del Frente Aple que ustedes mismos han criticado es la proliferación de grupos, ¿no? La cantidad de sellos de goma que termina muchas veces habiendo y que responden a 3, 4, 5, 6, 10 personas, ¿no? Bueno, o los intereses de esas personas con un pequeño grupo de seguidores. ¿Por qué ustedes van a aumentar la cantidad de grupos de la política uruguaya? ¿Por qué crean navegantes? ¿Por qué no se suman directamente al Partido Independiente, por ejemplo? ¿Por qué no somos del Partido Independiente? Incluso tenemos algunos matices de opinión sobre algunos temas, pero yo creo que tenemos más coincidencias con el Partido Independiente que las que hay hoy entre algunos sectores del Frente Amplio. Es decir, que podemos formar una especie de frente chico que hoy está construido en base a 4 grupos, no solo navegantes, y que incluso ya hay un quinto grupo que está pidiendo para entrar. Entonces, a ver, de alguna manera estamos conjugando en un frente, digamos, en pequeño hoy, que no sabemos qué expresión va a tener electoral, una expresión política diferente, diferente a la del Frente, con una concepción también de izquierda. Y bueno... ¿Una de las razones para crear un nuevo grupo, para que exista navegantes, es porque así les parece que van a captar mejor a los Frente Amplistas Desencantados? Bueno, la política... ¿Navegantes es el imán para eso? Si ustedes se diluyen en el Partido Independiente, tal vez la cosa no está tan clara desde ese punto de vista. No, no está hecho tanto con cálculo electorero. Está hecho sí con mayor profundidad de análisis desde el punto de vista de las convicciones. Nosotros creemos que tenemos una mochila cuesta, llamémosle, que traemos todos, que es una mochila de la que no nos arrepentimos, y en la cual hay implícitos ciertas convicciones que de pronto no son exactamente las mismas... ¿Ejemplo? Bueno, despenalización del aborto, por ejemplo. No es la misma la posición nuestra que la que ha mantenido Pablo Mieres. Y digo, la respeto totalmente, pero no es la misma. Entonces, digo, ellos se llaman socialdemócratas, nosotros no. Sí nos llamamos de izquierda y demócratas republicanos, pero no nos llamamos socialdemócratas. Digo, son matices, pero no nos impide caminar juntos porque hemos firmado un documento con una serie de puntos donde coincidimos. Lo último, para terminar esta introducción, ¿Navegantes tiene estructura o es solo un sentimiento? No, tiene un grupo que trabaja coordinadamente, que nos reunimos semanalmente. Departamento por departamento en el interior, ¿qué pasa con Navegantes? Y estamos construyendo ahora, por ejemplo, este lunes voy a Melo porque nos invita el grupo de navegantes de Cerro Largo, después voy a Río Branco, donde también hay un grupo constituido, después vamos a ir a, también hay un grupo en Salto, también hay un grupo en Colonia, o sea, hay grupos que se están construyendo. Tenemos apenas cuatro meses de formados y en estos cuatro meses coinciden las fiestas de fin de año y las vacaciones de mucha gente. Entonces, este es el momento en que tenemos que trabajar duro. Por eso digo que va a ser un trabajo duro e intenso. Gracias. Estamos con Selva Andreoli, que es maestra y licenciada en bioquímica. Últimamente dedicada a la publicidad, ¿no? Tiene su propia agencia, es directora de la agencia Parfil. La hemos invitado hoy como integrante, dirigente, ¿se puede decir, de Navegantes? ¿Es un grupo de nuevo? ¿Tiene una dirección formada ya? No, no tenemos una dirección, pero sí un grupo que dirige, casi te diría de manera bastante democrática, una especie de plenario donde trabajamos jueves a jueves. Así que, es casi una dirección. Hoy está con nosotros porque esta semana fue presentada formalmente como candidata a vicepresidente de la República por la coalición La Alternativa, en la fórmula con Pablo Mieres. Y aparecen las reacciones de los oyentes. Por ejemplo, este mensaje que manda José Luis. Me resulta bastante absurda la entrevista a la precandidata de un partido que no existe. Solo veo mucho bombo a Valenti y darle palo al Frente Amplio. O sea que, en este mensaje caemos todos. Cae Selva Andreoli, caigo yo, cae el programa, por esta entrevista absurda. Ya hablaremos de eso, ¿no? Qué valor tiene, qué significado, qué importancia tiene esta candidatura en este caso. Pero veamos antes, Selva, la alternativa. Se presentó a fines de noviembre. Una coalición impulsada por el Partido Independiente que integran ustedes, navegantes, junto a dos grupos que se fueron del Partido Colorado. Avanza País, de José Francini Valle, y Ballistas Orejanos, de Fernando Amado, que ahora cambió de nombre, ahora se llama UNIR. ¿Por qué se sumaron a este proyecto? ¿Cuál es el común denominador? Bueno, como el nombre del grupo o la coalición lo dice, queremos ser una alternativa a lo que ya hay, que demostró que incluso, no solamente en el tema de la corrupción, sino en algunas políticas, como políticas sociales, como políticas de seguridad, consideramos que ya ha dado, se ha agotado. Queremos también ser una alternativa a los partidos tradicionales, a los que criticamos también por actos de corrupción, que hoy estamos viendo en algunas intendencias, acomodo y clientelismo que hemos sufrido en el Frente Amplio, porque es una realidad, el acomodo de gente sin capacidad, sin idoneidad para ciertos cargos, y que han entrado simplemente por acuerdos políticos, políticos partidarios sectoriales, ni siquiera Frente Amplistas. O sea, cada sector ha nutrido, en algunos casos, en muchos ministerios, de acuerdo al sello partidario que tiene el ministro. Eso es muy fácil comprobarlo hoy. En muchos ministerios está, esta es la tónica. Entonces, no quiere decir que esto no haya pasado en el pasado. El Partido Colorado y el Partido Nacional, nosotros como izquierda lo criticamos, pero ahora que estamos en el poder, hemos hecho exactamente lo mismo. Entonces, no es dar palo por dar palo, es corregir lo que consideramos que no ayuda al país a crecer, a desarrollarse. Y es corregir también, o ayudar a corregir, el malestar que se va generando en la sociedad, y procesos que yo considero que son irreversibles. Cuando nosotros, por ejemplo, criticábamos a los partidos tradicionales por los bolsones de miseria, que se iban generando en el año cuando asume el Frente Amplio, había un 40% de hogares pobres. Y decíamos, estos van a ser los delincuentes del futuro, de la sociedad del futuro. Yo lo decía el otro día en el discurso. A mí, por ejemplo, me preocupa la niñez. La niñez es, sin lugar a dudas, nuestro reciclaje, ¿no?, como seres humanos en esta sociedad. Y los últimos informes, que son oficiales, no son nuestros, dicen que entre 0 y 3 años, el 61% de los niños nacen en hogares pobres. Hoy, estando el Frente Amplio en el poder, desde hace 14 años, seguimos teniendo la duplicación de los asentamientos, hogares, 60.000 aproximadamente, familias que viven en contextos críticos, siendo como somos un puñado, porque somos un puñado de personas en el Uruguay. No somos Brasil con toda su complejidad. Entonces, ¿cómo es que no pudimos resolver estos problemas y mirar hacia adelante en una sociedad que a futuro, cuando estos chicos de 3 años que nacen en este contexto crítico, que a veces ni siquiera hablan, no se expresan? Yo contaba la anécdota del Cerro, porque es un estudio que hizo una pediatra y una fonodióloga en el Centro de Salud del Cerro, el barrio donde yo nací, y viví hasta mi juventud. Y contaba que los chicos, los padres ni se asombran de que los niños no se expresen más que por señas, que nosotros todos sabemos que hay estímulos que se les dan a los niños para que aprendan a hablar, para que se expresen, etc., para que tengan un vocabulario. Entonces, toda esa situación que estamos como permitiendo que crezca, me pregunto, ¿qué va a hacer esa gente en el futuro? Esos niños, ¿qué van a hacer dentro de 20 años? La insatisfacción con los gobiernos de Frente Amplio queda clara. Ha mencionado varios de los aspectos donde ustedes consideran deficitaria la gestión. Y también con los partidos tradicionales. Porque si no, hubiéramos ido a, no sé, a ampararnos en algún barco más grande. El tema de lanzarnos al ruido con la alternativa que algunas de las personas que han escrito manifiestan, bueno, ¿y por qué? Y precisamente porque pensamos diferente. Porque ponemos las jerarquías en otro lado. Porque creemos que el asistencialismo como tal no sirve. Porque consideramos que en la educación hemos tenido resultados magros, a pesar de que hemos invertido. Creemos que el propio Ministerio de Desarrollo Social Bueno, yo escuchaba el otro día a una persona que para mí es un referente desde el punto de vista de lo que ha sido su vida. Que lamentablemente, bueno, está en el partido blanco. Pero yo digo, en todos lados hay gente positiva. Se alude a Pablo Bartol, que ahora está asesorando Luis Lacan de Pogo en Políticas Sociales. Exactamente. Y yo considero que es una persona que habla desde el territorio. Esa es la gente que hace falta. No la gente que desde el escritorio determina políticas y a veces no sabe ni de qué está hablando. Entonces, disconformidad con... Me hubiera gustado tener a Pablo Bartol con nosotros. Me hubiera gustado tener a Pablo Bartol con nosotros. Entonces, una pregunta podría ser, ¿un objetivo de la alternativa o de la participación de navegantes en la alternativa es que el Frente Amplio deje el poder? Bueno, cuando uno pelea o está en política, obviamente, y pone otra opción es porque estamos peleando por conquistar un espacio en el espectro político, sin duda. Y no es un espacio que arrime, sino un espacio propio, que tenga identidad propia, que tenga propuestas propias. O sea, no es anti-Frente Amplio, ni es anti-partidos tradicionales. Es pro. Porque en realidad, si no seguiríamos en el espacio de la crítica, y lo repito, lo que queremos es ser constructivos y ayudar a que la gente viva mejor, tomar conciencia o mayor destaque a temas que nosotros consideramos que comprometen el desarrollo país. La educación es un tema que compromete el desarrollo país. Ahora, la carencia de fuentes de trabajo también. Los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron y que Tabaré Vázquez respondió alegremente, bueno, pero creemos 300.000, es una cuenta que no sirve para los que hoy no van a cobrar el salario porque están en el seguro o si están en el seguro van a cobrar todavía, pero alguna gente ya está en el seguro y no sabe si va a volver. Así que son más de 60.000 los que están fuera del universo del trabajo. Y ese clima de angustia o decepción que genera el trabajo, la pérdida del trabajo, tampoco es un caldo de cultivo para que Uruguay se desarrolle. Y de verdad que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Y de verdad que hay también un énfasis en el tema económico, en las inversiones internacionales, pero hay poco apoyo a lo que es la pequeña y la mediana empresa. Yo he participado en reuniones con pequeños y medianos comerciantes en Cambado y estoy además, yo soy una microempresaria. Por lo tanto, yo vivo la realidad, es decir, no soy una política, no vivo de la política, vivo de mi trabajo y me doy cuenta que a mi alrededor, en todos los circuitos en que me muevo, desde los proveedores míos hasta los medios de comunicación, hasta las propias agencias de comunicación, estamos todos en un tembladeral, estamos todos a la chique, vamos todos a la chique, a la chique en personal, a la chique en rubros, entonces, esa percepción que sentimos todos hay que cortarla, porque con ese ánimo, con esa sensación, que ya no es sensación térmica, es una realidad, porque las empresas cierran. Mis amigos, empresarios, proveedores, muchos han cerrado ya. Gente que ha sido emprendedora por primera vez, que yo apoyo mucho y he trabajado con Omeu en cómo ayudar a las emprendedoras para decirles, bueno, que los fracasos no son para achicarse, sino para seguir arriesgando, me doy cuenta cómo hay gente en mi propio equipo de colaboradores que ha emprendido proyectos, lindísimos proyectos, que ha pretendido crecer y que ahora van, prácticamente se sienten fracasadas, y son chicas que tienen apenas veintipico y treinta años. Entonces, nosotros necesitamos más emprendedurismo en el Uruguay, menos empleados públicos y más emprendedores. De nuevo, como nota, escuchamos el diagnóstico y las preocupaciones. Está claro que, desde el punto de vista de navegantes y, bueno, y de la alternativa a esta coalición, con un nuevo gobierno de Frente Amplio no va a estar la solución a este tipo de problemas y desafíos. Usted decía, tampoco queremos a los partidos tradicionales. Estamos proponiendo una tercera vía. Bien, pero es probable que la tercera vía no llegue, que no le dé. Parece bastante factible que el triunfo no va a estar para el partido independiente con sus socios. Ante un escenario como ese, ¿cómo se ven jugando? Bueno, yo hablaba, es decir, estamos dando la batalla, obviamente, y, como tú decís, es muy difícil romper la bipolaridad de blanqui colorados porque en realidad van a gobernar juntos y del Frente Amplio por el otro. Pero estamos dando la batalla porque, a ver, el gobierno de este país no se construye solo con el poder ejecutivo, también se construye a través del Palacio, del Parlamento Nacional. Justamente, pero ahí viene el tema. en los dos casos, en los dos posibles o más posibles escenarios de triunfo, tanto en el de un cuarto gobierno del Frente Amplio como en el de un gobierno encabezado por un partido tradicional, en los dos casos ustedes se ven jugando en apoyo, integrando coaliciones de gobierno? Yo no creo que integrando coaliciones, pero sí en apoyo a proyectos, a leyes que sigan, que sean positivas. Por lo menos en el caso de navegantes no nos vemos integrando coaliciones desde el punto de vista de coaliciones de gobierno. En ninguno de los dos casos. En el caso de navegantes digo esto. Ni en un gobierno del Frente Amplio ni en un gobierno de la calle POU. Claro, porque integrar una coalición supone, bueno, adherir, por ejemplo, en el caso del bloque blanqui colorado a la concertación, que plantea Novick. Nosotros eso como alternativa no lo hemos discutido, pero nosotros como navegantes no lo vamos a asumir como desafío, como objetivo. Lo que sí consideramos es que podemos aportar desde un parlamento y consensuar proyectos que tienen que ver, que no son patrimonio de un gobierno ni de un partido, ni de cinco años del que esté de turno, que son patrimonio de toda la sociedad. Y en eso sí se puede incidir. En eso sí podemos participar y podemos desarrollar y jerarquizar o priorizar políticas que consideramos que son más factibles de llevar el país a un desarrollo positivo que lo que está pasando ahora. Pero entonces ahí aparecen las diferencias dentro de la coalición, la alternativa. Sí, claro, sí tenemos, obviamente que tenemos matices. Usted acaba de decir, ante esa iniciativa que está en curso para que los partidos de la oposición acuerden unas bases mínimas de gobierno para mostrarse creíbles como alternativa al Frente Amplio. ¿Usted en un acuerdo de ese tipo entiende que no hay que participar? Yo repito, nosotros como navegantes, ahora estoy hablando como navegantes, no como alternativa, porque este tema no se ha discutido a nivel de la alternativa, entonces no puedo hablar a nombre de una coalición que no ha discutido este tema. nosotros como navegantes no estamos dispuestos a participar ni en un proyecto de concertación como el que plantea Novik, por ejemplo, lo escuché ayer sin ir más lejos, ni tampoco en una coalición que nos integre al bloque del Frente Amplio, porque para hacer eso estaríamos ahora meditando en un lado o en otro. Va a estar sobre la mesa aparentemente después de las elecciones internas eso, que los partidos de la oposición negocien y acuerden bases programáticas. Ustedes dicen no. Nosotros no vamos a votar ni en un lado por lo menos repito, como navegantes ni en un lado ni en el otro. ¿Y el partido independiente está en la misma? No lo sé. Hay que preguntarle al partido independiente. ¿Qué problema? Porque ustedes se integran a la coalición. No es un problema porque yo desde el principio planteé que nosotros tenemos matices y no estaríamos, tú me preguntaste ¿por qué no se integra en un partido ya preestablecido? Porque nosotros ni siquiera tenemos lema todavía. Necesitemos por eso que votar como votó el Frente Amplio con el lema Partido Democrata Cristiano también vamos a votar con el lema Partido Independiente pero bajo la coalición La Alternativa. No tenemos siquiera porque no hemos tenido tiempo de conjugar ese lema. Entonces, de verdad que ese tema no nos preocupa porque pensamos que podemos aportar desde otro ángulo de lo que es el gobierno nacional. Intuyo también que esas diferencias dentro de la coalición La Alternativa se dan ante un escenario de balotage. Exacto. Un escenario de balotage que esté planteado entre un candidato del Frente Amplio y un candidato de los partidos tradicionales va a dar pie dentro de la alternativa a reacciones distintas. Y posiblemente sí, no lo sé, no lo hemos analizado. ¿Ustedes, por ejemplo? Por lo menos yo voy a anular el voto. ¿En un escenario de balotage como ese? En el balotage, sí. Sí, sí. Si no, repito, ¿para qué vamos a conformar este movimiento? Que es una alternativa a eso, a ambas opciones. Nos hubiéramos cobijado en alguna de estas áreas y hubiéramos tratado de crecer intrapartido. Seguimos con Selva Andrioli algunos minutos más con algunas preguntas de varias que habría para plantear. el martes pasado la alternativa llevó a cabo este acto en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo para presentar su fórmula presidencial. De hecho, la primera fórmula que se da a conocer. Paritaria, además. Además, paritaria. ¿Por qué se adelantaron a dar este paso ahora, tan temprano, cuando estamos en una época, en un periodo en el que la atención está puesta en la campaña de los distintos partidos hacia sus elecciones internas? Bueno, primero porque ya teníamos el acuerdo, el acuerdo entre todos los sectores que integramos, de que esta iba a ser la fórmula y que también el mensaje de tener una fórmula paritaria era un reconocimiento al papel que debe jugar la mujer en su rol como política. Entonces, no teníamos por qué ocultarlo. Segundo, que no tenemos internas. Nosotros no tenemos internas. Como la alternativa o el Partido Independiente no tiene competencia interna, esta etapa previa a junio los perjudica, les saca atención de la población, ¿era necesario generar un hecho político que los volviera visibles? ¿Algo así? No, yo creo que no nos perjudica porque nos va a dar las energías para dar nuestras propuestas en diferentes lugares sin trabajar sobre la competencia interna. Al revés, yo creo que nos ayuda porque siempre las competencias internas dentro de los partidos desgastan y lo que digamos ayudan a un desgaste incluso personal y físico y mental en torno a cómo diferenciarme del otro para que opten por mí y no por el otro. Y en realidad nosotros vamos a apuntar todas nuestras energías, todos nuestros motores en pro de explicar qué es lo que proponemos a la gente. Qué es lo que proponemos en base a algunas ideas que son básicas. Enseguida hablamos de eso, pero quiero terminar con esta idea. Usted aceptó fácilmente esta postulación a vice teniendo en cuenta que es poco probable que termine siendo vicepresidente de la República. Por supuesto que sí, porque no me... ¿Qué importancia tiene para usted el hecho de integrar esta fórmula? Bueno, primero es interesante tu pregunta por dos razones. A veces uno acomoda el cuerpo a la posibilidad de los cargos. A mí este tema no me... Nunca me preocupó, nunca, ni siquiera cuando militaba fuertemente dentro del Frente Amplio y lo saben los compañeros que me conocen de años. Por lo tanto, no es un tema de que el ser candidata a vicepresidenta fuera el anhelo de mi vida. Sí creo que si ayuda en la fórmula a componer y los compañeros lo han manifestado así porque me lo han propuesto ellos, no fui yo que me propuse y ha habido consenso y consideran que es un aporte al trabajo de este espacio nuevo, bueno, voy a dar todo lo que me queda del resto todo lo que me queda para que esto termine siendo un proyecto positivo y que además avancemos. Entonces, no es que se acepte alegremente porque para mí es un sacrificio. Yo no vivo de la política, lo dije hoy. Yo sigo trabajando, tengo que ganarme el sueldo en las ocho horas y más, a veces trabajo diez horas por día y ahora estoy también militando. Entonces, para mí es un esfuerzo y es un esfuerzo que no me agarra con 30 años ni con 40. Es decir, ya estoy en una edad suficientemente grande como para sentir más el cansancio. Pero es un esfuerzo que vale la pena. Siempre pienso que vale la pena. ¿Cuál va a ser su aporte? Más allá de lo simbólico y hasta podría decirse marketing político, ¿no? De una fórmula paritaria. Más allá de eso, más allá de mostrar sensibilidad hacia la participación de la mujer en política. Más allá de dar ese paso que los coloca como los primeros que tienen una fórmula paritaria, no sé si no es en la historia política uruguaya, creo que hubo algún antecedente, pero... Eso creo que integró una fórmula. Pero pocos, está claro que hubo pocos. Pero en esta campaña sin duda que primerean. Ahora, más allá de eso, ¿por dónde va a venir el aporte de Selva Andrioli? Bueno, me parece que por lo menos las credenciales que los compañeros han visto en mí han sido una larga trayectoria de militancia y experiencia en varias áreas que tienen que ver no solamente en la comunicación, que es lo que hago y las campañas en las que he participado desde el año 89 en adelante, sino también en experiencia en el tema de la salud. Yo sigo siendo la presidenta de la Comisión Honoraria del Hospital Maciel, he trabajado con el Hospital Paster durante dos años muy intensamente en lo que es la problemática de la salud, he trabajado durante nueve años casi en el Fondo Nacional de Recursos, es decir, tengo una trayectoria de consultoría, de conocimiento de temas que están mingulados a la salud donde yo considero que tengo un know-how suficiente como para ayudar a mejorar políticas de salud que todavía no han despegado a pesar de que tenemos un sistema integrado que de alguna manera funciona pero tiene varias falencias y varias trabas para el desarrollo. Segundo, soy educadora porque lo de maestra no se pierde, de alguna manera he trabajado en escuelas de contexto crítico en el Cerro, luego fui educadora profesora de preuniversitario cuando estaba estudiando bioquímica, entonces también desde el ángulo integro Edwi 21 desde que se conformó, es decir, creo que también tengo una mirada constructiva, repito, constructiva, no solamente crítica sobre el tema de la educación y posibles salidas a temas que tenemos en este área, la deserción de los secundarios pero también algunas ideas que tienen que ver de por qué no apuntalar esto que yo señalaba hoy, a los niños desde su primera infancia, es decir, sacarlos de esos contextos críticos y permitirles un desarrollo diríamos mucho más positivo de mayor estímulo que el que tienen ahora, no solamente a los de cero a tres años sino también a los niños en edad escolar que van mucho más allá que las escuelas de tiempo completo y tercero me parece a mí que también hay una yo diría convicción de que soy coherente por lo menos así me siento yo así creo que he sido durante toda mi vida coherente con lo que digo y con lo que pienso al decir de Sereñi o sea decir lo que se piensa y hacer lo que se dice ese es un compromiso que como Sereñista admito que tengo y lo he desarrollado durante toda mi vida quizá porque fueron los valores que me inculcó mi padre mi madre y yo los valoro y los retroalimento cuando los recuerdo mi padre fue un luchador toda la vida no pertenecía a ningún grupo político porque era un anarco digamos llamado en su término más pero era un personaje un trabajador incansable y un solidario con todo el mundo y esos son valores que yo creo que también adornan las características personales de cada uno y me parece que los que me conocen saben que siempre he trabajado así yo he trabajado voluntariamente para el Frente Amplio yo no he cobrado ni Esteban tampoco ningún honorario cuando hacemos las campañas que hicimos en todas las campañas presidenciales y las que hicimos para la Intendencia de Montevideo cuando gano Tabaré Vázquez o para compañeros que hemos ayudado en sus campañas departamentales cuando en su época de Frente Amplismo es decir no hemos hemos militado siempre no hemos trabajado como si fuéramos otros compañeros si cobran sus honorarios están en su derecho pero nosotros yo creo que hemos demostrado a lo largo de nuestra vida que no es corta que hemos trabajado con convicción y eso la gente lo aprecia y lo valora quedó claro entonces por donde van los principales asuntos de interés para hacer el bandriol en esta campaña ya habrá tiempo en otras entrevistas en otras discusiones de conocer las ideas las propuestas concretas no quiero dejar de decir que no es marketinero es que tengamos una fórmula paritaria quedó picando claro quedó picando porque parecería entonces que es para la vitrina no yo creo que hay convicción también de esto que dije hoy la mujer tiene un aporte indudable e insoslayable en su rol como política pero favorece el marketing político en estas circunstancias en las que hay hay una demanda por la participación de la mujer pero de todas maneras creo que no es que yo estoy acá porque soy mujer solamente pero como mujer voy a aportar sin duda no tengas la menor duda de que voy a pelear por el lugar que le corresponde a las mujeres en este país sin duda volvemos a conversar en cualquier momento muchas gracias hasta la próxima gracias